Os presento la plancha Vapor Zecotec 3D Forza No Dicet 550, que nos ha encantado por brindar una potencia magnífica y unas prestaciones de enlumbrante, que utilizaremos para realizar un alisado en todas nuestras prendas de manera hábil y rápido, y a un precio sin competencia, una opción de compra muy interesante si buscas una plancha potente. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado su producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo, además si entras ahora en el enlace que te dejo en la descripción podrás ver ese producto en oferta. Posee una potencia de 3100W que nos transmite un rendimiento increíble para planchar la ropa cada día que nos pongamos con esta tarea, con una propagación de vapor de 55 gramos al minuto que elimina cualquier arruga y su golpe de vapor de 200 gramos al minuto para prendas más delicadas y con tejido más rebelde. Posee una suela aluminio anodizado, lo último en cuanto a suela de plancha para ropa, que se desliza suavemente, y un espacio para agua de 400 ml de sencillo rellenado y así conseguir ahorrar tiempo en cada momento que necesitemos una gran plancha a la de CECOTEC. Su principal ventaja es su facilidad de uso, suministrando unas particularidades únicas y sencillas pero con un aprovechamiento del vapor inteligente en cada pasada y alisado. Espectacular, una plancha con un peso bastante moderado y paralelamente sólida y robusta, lo que te garantiza años de uso, algo que cumple con los requerimientos de bastantes clientes de manera inmejorable. Otro de los beneficios es que la constitución de esta plancha de vapor está hecha para usarla de manera sencilla, nada de complicaciones con 30 modos de uso que no usaremos casi nunca. Y otra de las cosas que tiene para comprarla es que están sorprendidos de su buen funcionamiento a lo largo de los varios meses que la llevan usando. Esta es una plancha de vapor CECOTEC muy útil, un sistema para evitar la cal increíble y una circulación constante del vapor sensacional, que se encuentra en consonancia de ser un buen producto que reúne todas las garantías de un sensacional planchado. No vemos empresa más barata que proporciones planchas aportan inigualable en características como lo hace CECOTEC. Y bueno, si te gustan las características del producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que os vayamos trayendo.